Consejal, el día de hoy comienza un ciclo de sesiones extraordinarias en el Consejo Municipal. ¿Cuál es el motivo de estas? Bueno, fuimos llamados por parte de la Administración a cinco sesiones extraordinarias, las cuales hay unos proyectos pendientes del primer periodo de sesiones anteriores que no se les dio debate porque no alcanzó el tiempo, lo que son unas adiciones para la Contraloría, unos procedimientos especiales para contratar, que es por parte de la Procuraduría. Hay que darle segundo debate a estos proyectos. Y unos proyectos que son prácticamente no se les ha dado debate, que es el de facultades al alcalde para contratar y otro para realizar convenios. En estas facultades que van a ser tratadas, ¿qué tipo de proyectos o temáticas se van a estar manejando? Bueno, en realidad apenas vamos a repartir las ponencias en el día de hoy a los concejales para que ellos presenten los primeros debates. Y en realidad lo que son proyectos de trámite, adiciones y trámites y facultades para el alcalde. Concejal, ¿se vería afectada la votación por la notificación que viene por parte de la Procuraduría de esta limitación en las funciones de los concejales? Yo pienso que no tiene nada que ver una cosa con otra. Nuestras funciones son relativamente distintas a cualquier caso que llegue a pasar, como es el caso de Endupar, que no hemos recibido notificación alguna. Pero en realidad nuestro trabajo es de ser objetivos y trabajar para la comunidad. O sea, si los proyectos son de beneficio para la comunidad, todos serían aprobados.